Jesucristo Voy pa'l izquierda, Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Voy pa'lante, voy pa'lante, Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, yo estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré No me importa la adversidad No me importa si el enemigo está Nada he de temer Por Jesús, mi fortaleza es Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando, todos a Cristo Vamos alabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando, todos a Cristo Vamos alabando Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Voy pa' la izquierda, voy pa' la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Y voy pa' delante, y voy pa' delante Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Donde Él me llame yo iré Donde el hombre sí se ha gestado Y si es necesario su nombre en la luna proclamaré No me importa la adversidad No me importa si el mío está Nada he detener Porque Jesús mi fortaleza es Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando, todos a Cristo Vamos a la baja Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Media vuelta, saltando, todos a Cristo Vamos a la baja Todos con la mano derecha Vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda Agárrate hermano para que no se pierda Todos con la mano derecha Vamos haciendo una alabanza diferente Todos dando un paso para atrás Vamos alabando que esto ya se va a acabar Todos con la mano derecha Vamos abriendo una brecha Todos con la mano izquierda Agárrate hermano para que no se pierda Todos con las manos al frente Vamos haciendo una alabanza diferente De todo, dando un paso para atrás Vamos alabando que esto ya se va a acabar Se acabó